Opiniones de la empresa Música Moderna de Saltillo. Muy agradable el ambiente y todo muy ordenado. Buen trato del personal y tienen bien suertido. Encuentras lo que buscas y si no te lo consiguen excelente trato y muy buenos precios instrumentos de primera calidad Kurno encuentras en otro lugar. Trato muy amable. Amplia gama de producto. Excelente lugar. Muy buen lugar para comprar. Excelente calidad y precio justo. Atency, Dilde 243N profesional y cordial de su personal. Buen surtido de instrumentos y accesorios. Todo muy bien. Atención a clientes. Siempre explican todo al 100. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!